Yo creía que era la única niña que jugaba al fútbol, pero había ya muchas niñas en toda España jugando, por todos los lados, por todos los rincones. Lo que hacía falta era algo fuerte, que viniera fuerte, que pudiera exponer esto, y que las niñas se empezaron a montar equipos, y eso es lo que pasó, porque a partir de ese partido, los días después, la televisión, los periódicos, y claro, llegó a todos los rincones de España. Son de esas cosas que muchas veces no pasan, porque tiene que pasar, es destino, yo lo llamo destino, fue el principio de nuestro movimiento de fútbol femenino español, y ya nadie nos iba a parar, pasase lo que pasase, o sea, pero claro, lo que nosotros hicimos fue excepcional, porque los tiempos que eran, las condiciones, no era solo deporte, era una cuestión social, una cuestión política, o sea, fue una cosa muy importante, o un sueño, el sueño que a lo mejor todas las niñas pueden tener, ¿no?, de jugar un partido donde el capo está lleno. Martes, 8 de diciembre de 1970, día festivo, día de la Inmaculada, y en este campo de Boetichel y Navarro, hace 50 años se juntaron, entre 6.000 y 8.000 personas, para ver un partido de fútbol practicado por mujeres. Muchos consideran ese partido como el primero de la historia del fútbol femenino español, pero no es así, porque durante los años 20 y los 30 hubo mujeres que jugaron al fútbol, pero la guerra civil acabó con todo ello. Justo dos años antes de la fecha que os comentamos, apareció el cargo y se retomó el fútbol femenino en España. Pero no fue hasta el 8 de diciembre de 1970 cuando explotó el fútbol femenino español, por eso es tan importante rememorar lo que ocurrió aquí hace 50 años. Y es que el 8 de diciembre de 1970 aquí se jugó el primer partido de fútbol femenino que tendría continuidad. Fue la primera piedra de 50 años ininterrumpidos de fútbol femenino. Y a día de hoy, 50 años después, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado que el fútbol femenino será profesional. Durante muchos años hemos escuchado que el fútbol femenino español no tenía referentes, pero eso no es verdad. Si lo sabía, lo que pasa es que han vivido en el ostracismo. Por eso queremos retroceder al 8 de diciembre de 1970. Este vídeo es un viaje en el tiempo. Hace 50 años, en este mismo vestuario, esperaban 25 niñas a cumplir un sueño. Pero lo que no sabíamos es que entre ellas se encontraba la primera futbolista, en mayúsculas, del fútbol femenino español. Por aquel entonces se llamaba Conchi Sánchez. Bueno, Conchi, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Vosotras qué tal estáis? Bien, hace 50 años estabas en este vestuario. ¿Recuerdas qué pensaste en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Que quería jugar, quería salir al campo lo antes posible. Además tenía frío, así que la cosa especial era que íbamos a jugar en un campo de verdad, en un estadio y era el primer partido que se jugaba, todas chicas juntas. Estaba todo por... La historia estaba todavía por hacer, en un cierto sentido. Todavía no sabíamos lo que nos esperaba cuando íbamos a saltar al campo y lo que iba a venir después. Cuenta Rafael Muga, en su libro Las estrellas olvidadas, que aquel 8 de diciembre a las 10 y media de la mañana aquí estaban Julio y Paco, en la taquilla, esperando a que viniese la gente, y cobraban la entrada 25 pesetas. A esa hora, a las 10 y media, la verdad es que era bastante desolador, no había nadie, pero es que en 15 minutos empezó a venir gente de tal manera que se abrumaron. No les quedaba cambio, tuvieron que venir refuerzos para ayudarles. Al final, de tanta gente que había, hubo avalancha, rompieron la puerta, rompieron las vallas, y al final así fue como entraron casi 8.000 personas al partido. Aquel 8 de diciembre se enfrentaban dos equipos. Por un lado estaba el Sizán Paloma, presidido por Manuel Carlón, que había reclutado a varias niñas que veía jugando por las calles de Madrid, entre las que estaba Conchi Sánchez, y por otro lado estaba el Merca Credit, presidido por Rafael Muga. Éramos todas de la misma casa prácticamente, y nos dividieron para jugar ese partido. Y faltaban chicas, así que engancharon a mi hermana también. Y mi hermana no tenía, no había intención de que jugara, porque tenía solo 12 años, y ella no había hecho parte de los entrenamientos anteriores con las chicas y eso. Y como éramos las más pequeñas, pues una de las cosas así que me sento un poco mal, y me imagino que a ella también es que nos separaron, porque éramos las más pequeñas. Pues nos decías antes que lo único que pensabas era que tenías ya ganas de jugar, que no oías nada de ruido. ¿Cómo estás tranquila saliendo al campo? Vas mirando a los lados, ves la cantidad de gente que hay. Salimos de vestuarios y vimos el campo lleno. O sea, que vamos, nos quedamos, o sea, alucinadas, completamente alucinadas. Porque estaba el campo hasta arriba, tiraron las taquillas porque es que no daban de sí. Una cosa alucinante. Estaban hasta, estáis ahí en el boy teacher, estaban hasta el borde del campo la gente. La piel de gallina, o sea. Comenzó un partido de 60 minutos, dos partes de 30 minutos cada una. Y empezó dominando el SISAM, según las crónicas. Pero fue el Mercacredit el que se adelantó. Y ahí entra en juego nuestra protagonista. En esta portería, además. Sí, sí, en esa portería. Nosotras empezamos a dominar, pero ellas marcaron primero que nosotras. Íbamos perdiendo una cera. Y bueno, la cosa estaba bastante callada con toda la gente que había allí. Yo creo que todo el mundo se estaba preguntando qué está pasando. Y no sé, yo trataba de combinar con las niñas, con las otras chicas. Ellas no eran niñas, algunas eran más mayores. Pero era muy difícil, ¿no? Aquellos tiempos, muchas chicas no sabían jugar muy bien. Llevaban poco tiempo jugando. Y empecé a coger el balón. Casi todo, la mayoría de los goles salía siempre del centro del campo. Y pues triblaba, triblé a medio equipo y marcaba los goles. Y ya, pues la gente se vino arriba. O sea, un delirio. Porque ¿cuántos goles marcaste? Cuéntanos. Cinco goles. ¿En la entrada la gente? Yo tiraba algún córner y es que tenía la gente encima. O sea, ver a una niña jugar así al fútbol y marcar los goles. Y eso, pues digo, alegría, ¿no? Los goles dan alegría. Y lo marqué de todos los colores, pero... Marcas cinco goles. Y cuando el árbitro llega al final, ¿qué hace la gente? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la gente? ¿Fue a por ti? ¿Los tuvieron que escoltar? Es a final de partido. Porque es que, claro, la gente estaba a bordo de campo y se echaron todos al campo. Tuvieron que escoltarnos porque a mí yo estaba rodeada de gente. O sea, fue otra dimensión. Fue otra dimensión, otra perspectiva de estar jugando para divertirte y eso. Y luego estar en un campo hasta arriba y que la gente conchi, conchi, conchi por aquí, conchi por allí. Y bueno, un delirio. Un delirio. Jugaste en Italia, jugaste en Inglaterra, jugaste en España. O sea, has jugado cientos de partidos. ¿Qué lugar ocupa este partido de Boeticer en tu trayectoria? Para ti, ¿qué significa este partido? Para mí es uno de los momentos más importantes y no el más importante porque para mí estaba toda mi familia ahí. Estaba en Madrid, mi primer partido, la ilusión siendo tan jovencita. Para mí el partido más importante de mi vida. Y luego, bueno, me gustaría ponerlo con los primeros partidos con la selección española, cuando fuimos a Italia. Y luego también mi debut en Italia también con la gama 3 de Padoa. Y conchi, es que es uno de los partidos más importantes de tu vida. Y viendo la historia, es uno o el más importante de la historia del fútbol femenino español. Porque fue como la primera piedra, ¿no? Para que esto continuase. Ahora, 50 años después, ya han anunciado que la liga femenina va a ser por fin profesional. ¿Qué le dirías ahora a todas esas niñas, pues de 12, 13 años, que quieren ser futbolista como tú quisiste desde que naciste? Bueno, seguramente ellas lo tienen mucho más fácil en un cierto sentido que lo tuvimos nosotras, ¿no? Tienen muchas mejores facilidades, tienen mucha más aceptación social, aunque todavía tenemos nuestras trabas, siempre las hay porque el fútbol femenino toca muchos palos y todavía molesta a mucha gente. Pues que sigan adelante, sigan adelante y que realicen sus sueños, que los sueños se pueden realizar. Hay que echarle, al talento hay que ponerle trabajo. O sea, yo tenía talento, pero es que yo me pasaba, yo trabajaba, entraba la primera al campo en los entrenamientos y salía la última. O sea, al talento hay que ponerle trabajo. Primero que se diviertan, ¿no? Porque eso es lo más importante, trabajar sobre ello y que todos los sueños se pueden realizar. O por lo menos intentarlo, ¿no? Por cierto, al día siguiente, la portada del marca, la portada, titulaba Conchi, un amancio femenino. La firmaba Edelmira, que estuvo aquí, sentada junto al padre de Conchi, viviendo el partido. La primera crónica oficial de un partido de fútbol la firmó una mujer. Una auténtica y verdadera crónica de fútbol en la que la auténtica protagonista, la absoluta protagonista, era Conchi Amancio. Y además guarda una frase muy reveladora que le dijo el presidente Edelmira. Le dijo, esto es solo el principio, a partir de ahora van a jugar muchas más chicas al fútbol. Y por eso, aquel 8 de diciembre de hace 50 años fue tan importante. Porque las niñas que había en las gradas empezaron a preguntar por fútbol femenino y empezaron a apuntarse a equipos. Porque en todos los lugares de España intentaron emular el partido que se jugó aquí en Villaverde. Porque ellas fueron referentes, aunque 50 años después las hayamos olvidado. Desde aquí, este vídeo es nuestro eterno agradecimiento a aquellas valientes que se pusieron las botas y salieron para ser felices dando patadas a un balón. ¡Gracias! ¡Gracias!